Bien, dialogamos con Ezequiel Kehuechoquecota, él es sereno de la Municipalidad de Espinar, quien ha venido a ICA a ponerse derecho. ¿En qué condición estás en ICA, Ezequiel? Bien, ante todo, buenas tardes, saludar primeramente. Yo me llamo Ezequiel Kehuechoquecota, natural de Espinar. Tengo dos hijos y mi señora, ¿no? Tengo una familia que está abandonada en Espinar. Bien, yo me presento aquí a ICA. Hemos puesto ese esfuerzo de venir aquí a ICA, porque la primera audiencia no estábamos presentes por motivos de fuerza mayor, que nos han notificado en el último momento, que ese rato no teníamos recursos humanos, recursos, recursos, ¿no? Por eso nosotros estamos viniendo aquí a presentarnos. Se están poniendo a derecho, según mandato, lo que dice el juzgado con la orden de detención. Sí, estamos viniendo a eso, para que no digan que nosotros estamos huyendo de la justicia. Nosotros, desde el primer momento que nos ha intervenido la policía, estamos apoyando. No ponemos resistencia, o sea, queremos apoyar a la justicia, que sea, que se sabe, que se investigue, ¿no? Se dice que ustedes estuvieron provocando los disturbios y tienen el delito de disturbios por esta detención. No, ese, ese hablan por, no sé, no saben, prácticamente no saben. A nosotros nos ha intervenido auxiliando a la señora, que las señoras tienen esa declaración, que nosotros estábamos auxiliando, que estaba así botada la chica, que estaba, esa señora que estaba botada en el suelo y yo estaba auxiliando en la camioneta. ¿Qué está diciendo Canguique en este momento? Bien, nosotros hemos venido a poner a derecho, porque nosotros no hemos hecho daño a nadie y estamos percibidos por la injusticia, ¿no?, que no es justo para nosotros. Y en todo momento nosotros vamos a colaborar con la justicia y que nosotros no hemos hecho daño a nadie, lo cual vamos a tener que presentarnos hoy día a la penal de ICA. ¿A quién? ¿Quién está asumiendo la defensa de ustedes? ¿Cómo han sido tras las dadas a ICA? Nosotros hemos venido, nos ha apoyado muchas instituciones, que es la Vicaría y también Coordinadora de los Derechos Humanos, ¿no? Entonces, aparte de eso, nosotros hemos venido, han hecho posible para que nosotros que estemos aquí, ellos. ¿Están viniendo por su propio peculio? ¿No están viniendo por, la policía no los ha trasladado? No, 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 estamos viniendo por nuestra propia voluntad a ponernos a derecho. Hablamos con Daniel Alfredo Vilca, también es otro de los serenos. En relación a su presencia, ¿cómo asumen ustedes que el caso haya ocurrido en Cusco, en Espinar, y tengan que ser judicializados en ICA? Bueno, primeramente, buenos días y agradecerle a la prensa, ¿no?, por acompañarnos en estos momentos que estamos pasando nosotros. Primero, comunicarles lo apenoso, ¿no?, que es este problema. Nosotros hemos sido detenidos en Espinar, por una orden que nos han dado para ir a socorrer heridos, ¿no? Socorrer heridos y auxiliar, ¿no?, a las personas que necesitaban nuestro apoyo. Lo cual los policías nos agarran, nos golpean y nos llevan a Cusco, nos... O sea, es una... prácticamente, este derecho lo han tirado al suelo, ¿no? No entiendo yo el porqué. Y ahora estamos aquí en ICA, entregándonos a la justicia, poniéndonos a derecho, porque no es justo que nos estén buscando, ¿no? Tampoco hemos tenido nosotros para fugar, ¿no? No hemos hecho nada malo, por eso hemos tenido nosotros para entregarnos a la justicia. Y yo he dejado a mi familia allá, ¿no? La verdad me siento apenado porque están solos, tengo mi hijo, tengo mi esposa. Y ellos se encuentran allá, ellos disponen del dinero que yo gano. Pero yo, lamentablemente, no puedo cobrar ese dinero, ¿no?, por intermedio de nuestro pago. Y es por eso que no... ellos tampoco van a poder acá venir a visitarme, a nosotros. Ahora, en relación al tema, ¿ustedes han señalado que ustedes están siendo pagados por la municipalidad para que asustaran esta movilización? No, no. Nosotros no hemos... no tenemos ningún lazo político nosotros, ¿no? De acuerdo a su pregunta, nosotros hemos ido a socorrer a los heridos por orden del municipio, porque nosotros somos trabajadores. Quien habla es el chofer de la camioneta. Mi orden ha sido llevar a la camioneta para transportar a los heridos a la ciudad de Espinar. Solamente esa ha sido nuestra orden directa, ¿no?, que ha sido.